Conozcamos Chachoven. Chachoven es una zona arqueológica mexicana ubicada a 70 kilómetros de la capital del estado de Quintana Roo, Chetumal, en la vía que conduce de Bacalar a Mérida. Su nombre traducido al español hace alusión al maíz colorado que se encontraba en esta región y que era uno de los productos más importantes cultivados por los mayas. El sitio corresponde al asentamiento más grande que se ha conocido en la región de los lagos. Su exploración comenzó en 1994 y gracias a este descubrimiento han sido recuperados de la maleza importantes edificaciones en un área de 70 hectáreas aproximadamente, donde se destacan el gran basamento, las vías y el grupo 2. El costo de ingreso es de 70 pesos mexicanos y para estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados, la entrada es gratuita. En Chachoven no solo vivirás de cerca la historia de los mayas, también podrás ser testigo de las andanzas de los primates que habitan en este lugar y podrás adquirir las artesanías de los locales. ¿Qué otro lugar de México te gustaría que visitáramos? Escríbelo en los comentarios.